Una minuta relacionada justamente con un lema que surgió en los distintos portales, en los distintos medios, que está relacionado con qué. Con el femicidio, aclaraba en la sesión que es un neologismo, un término nuevo, que significa que en algún momento de la vida de la mujer el hombre la mata tan solo por una cuestión de género. Esto está convocando desde Buenos Aires a una marcha, a una movilización autoconvocada para el próximo miércoles 3 de junio, desde las 17 horas, salir desde el Congreso de la Nación. Nosotros como consejo, como cuerpo, adherimos a esa movilización, repudiamos todo hecho de violencia, porque más allá de que esta cuestión de género puede darse en un seno familiar, también se puede dar en una cuestión laboral y en una cuestión de grupos sociales, pequeños o mayores. Recordaba también que esto no es que ocurre como un hecho estadístico que pasa en Buenos Aires o en las grandes urbes, esto también ha ocurrido en Marcos Juárez al principio de año y recientemente en la ciudad de Rufino. Nosotros bregamos para que este hecho no ocurra, generamos también los espacios como gobierno, como Estado, como cuerpo, para que estas denuncias se hagan, para brindar contención y ayuda psicológica. ¿Tiene pensado viajar y movilizarse justamente en esta marcha? No, por el momento no lo tenemos hablado, pero la verdad que sería bueno participar y poder concurrir y estar presente en estas cuestiones que tienen tanto que ver con una sociedad que entiendo que hay un vaciamiento de esencia humana, o sea que toda aquella cuestión que reconoce una esencia humana o el vínculo con el otro, cuando uno hablamos de humanidad, hablamos con el vínculo del otro y siempre el vínculo es desde el amor. Así que todo lo que sea hecho de maltrato, de violencia y de muerte, repudiamos y desde ya adherimos a esta marcha ni uno menos.